¡No, no te quiero bailar si el flaco! Ponme diablo, llora por mí, que soy tu ponme diablo Ponme diablo, llora por mí, que soy tu ponme diablo Ponme diablo, llora por mí, que soy tu ponme diablo Ponme diablo Siempre le voy a dar gracias a Dios por quien soy Segundo le voy a dar gracias a Dios siempre por arruga, gracias por la noche de hoy, se le agradece.